Vale más un buen amor Tú eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón lo digo, olvidemos Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Vale mucho un gran amor Con el pelton ha crecido Hoy sé que mi amor te sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Porque XVI uo V tooling Vиходos Luisa Vlichkeit Voz V V V